Mira, dime, cabrón, ¿qué pasó? Mira, dime, ¿qué haces? Papi, estoy aquí en el estudio de Moon Nation. Baja pa' acá, que tengo una bomba. Yeah, dale, dale. Bunch. Todo el mundo pa' su casa, que hay toque de queda. Sonaron las trompetas, si no se le pula, corres a veces hasta el que puedo. Baja, no se enseña, maíz, se poma. Mi instinto, maíz, se quiere conela. No hablas mierda y que frente a la guerra. A la punto 40, le pusimos prendo porque ahorita. Con un marcado, no tienes poder, por eso te enjuvas. Condimentos de corte cuando te centramos la pepa y el hipiso que era vegetal como un lecho. El cuello de frisos ya me dicen, ay, sí, pa' me. Pa' la unidad quiero muerte, el cocodrilo, dos frisarros en trubas. Estoy el terror, se que me ven y sudan. Son tres, cinco, siete, demonios, cuidando mi espalda, andamos problemáticos. Contrasto como el ático, en la nieve y los osos polares se ponen un código. En esto me gusta con calo. Conte guapo y te salgo a casar con todos los lunáticos. Los lápices son pláticos, estaba la acera de guagua pa' hacer algo histórico. Latiste del pulpo, por eso parece que escribo con ese acentáculo. Han tratado de tumbar niños que han derritado a ver el punto de los álculos, los tiene el ámbito y el óculo. No se escapan del virus, que traigo y lo vuelva fanático. Le mandamos el terror, encendimos la luz y acabó el despertacho. El tres, cinco, siete, que siempre nos cuidan, el conejo que nunca me les cuida. El visto que siempre la tiene, el chambio, dos, me que respuesta el cadente de mi vida. Tiene la luz y que salimos nosotros, dormido a la casa, me toqué de qué hacer. El virus que viene arrasando, poco a poco si te les pega a su guapo y ninguno se me dejan verlo. Yo sé que tratan, pero ahora que ven este es mi mundo y nunca lo van a entender. Pues más mujería que me tira, que rezo para el nuestro y para la calle. Y salimos a casarte bien easy, porque nosotros tenemos el poder de ponerte a bailar. La carrera no caiga, pa' que a tu jefe después me lo traiga. Y mandarlo juntito a la parte, con el animal que puede que lo haiga. O mío, ser atraso, nosotros te estamos pa' estupiderse. Caíste con todos los colegas, mejor que rezar a sus dioses pies. Y si es mujer menor a romper la cabina, y ya mismo vamos a romper todas las tarimas. Y fuera Vázquez, me dice LeBron, pero si fuera lucha libre de patrocina. Tienes que apretar, porque vamos a ser más chavos que yanquis con finas. Me monte con calo, ya no hubiese salgo a matar los riesgos, el veneno como China. Tengo municiones, pregúntale al daddy, yo trabajo, ya soy millonari. Con trece años estoy dando paseo, y montando a la gata tuya en un Ferrari. Pa' que romcar eso no es necesario. Fuck todos los comentarios, sin forzar yo los mato de tres, como en Boston City, los yalari. Me siento loco, como mosqueda, pa', tengo tanta barra, que si la mezclo con el flow, con pal, va, pa', otro track, que te se suelan, a ver pasear, saltando fuego, la musa mía no sabe fallar. De los menores, yo soy el pilar, me ven la pintila, quieren callar y al ser. Ahora dime Marui, Monch, el asesino de barra, habla Ka-lo, Ka-lo, Ahora dime Jay, a mi lecho, o sea fue muy fácil, na, dime Marui, 257, yeah.